Hemos hecho una visita con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de San Ginés para conocer las últimas actuaciones que ha desarrollado el Ayuntamiento de Cartagena, en concreto con la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Descentralización. Reivindicaciones que nos hayan planteado los vecinos en las últimas reuniones que pudimos mantener antes del confinamiento, en concreto la actuación que es la del suelo de la pista polideportiva, se ha puesto todo el suelo, todo el pavimento nuevo y también el vallado perimetral de toda la pista que necesitaba también esa renovación. Además de la cena del acceso al polideportivo que también había que mejorarla puesto que ya estaba bastante deteriorada y era un motivo a veces de tropiezos y de inseguridad para todas las personas que asisten a este parque y a la Asociación de Vecinos. Y además también José Rubio nos había pedido en nombre de todos los vecinos el poder realizar una actuación en el local social, en la planta primera, que también el suelo necesitaba una mejora, se ha podido acometer al igual que el acceso. En definitiva ha sido una actuación valorada en 50.000 euros que se suma ya a otras actuaciones demandadas también por los vecinos que ha realizado el Ayuntamiento de Cartagena en los últimos meses. En concreto una muy importante era la mejora de la seguridad vial y gracias a la inversión que se ha realizado por la Concejalía de Vía Pública y con la actuación también de drenaje, aprovechando esta actuación se ha mejorado tanto la red de drenaje para si hay lluvias, que no haya inundaciones y molestias y también la seguridad vial. Darles las gracias y mil gracias más por lo que están haciendo ella y el Ayuntamiento de Cartagena y muy contentos, súper contentos porque hacía mucho tiempo que no se realizaban tantas obras en el barrio y la verdad que estamos encantadísimos de que sigan continuando, como ella misma acaba de decir, de continuar haciendo proyectos en el barrio que realmente se necesitan que hacía mucho tiempo que no se realizaban.